Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar Yo solo quiero salir a la fiesta con mis amigos y bailar A mi me dicen el jananero porque solamente trabajo dos días a la semana Y luego me la paso bailando, aquí y allá con mis amigos, con todos mis paisitas Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar Yo solo quiero salir a la fiesta con mis amigos y bailar A la fiesta con mis amigos y bailar Cervecita, cervecita yo quiero tomar Si no tengo planta pa' la chela, con cañacito me emborracharé Cervecita, cervecita yo quiero tomar Si no tengo planta pa' la chela, con cañacito me emborracharé Yo no me quiero casar, yo no me quiero casar Yo solo quiero salir y tener un amorcito en cada lugar Y tener un amorcito en cada lugar Cervecita, cervecita yo quiero tomar Si no tengo planta pa' la chela, con cañacito me emborracharé Cervecita, cervecita, cervecita yo quiero tomar Si no tengo planta pa' la chela, con cañacito me emborracharé Señor cantinero, ya no tengo dinero Pero aquí te dejo mi reloj Aquí te dejo mi celular Yo no quiero trabajar, yo no quiero trabajar Yo solo quiero salir A la fiesta con mis amigos y bailar A la fiesta con mis amigos y bailar Cervecita, cervecita yo quiero tomar Si no tengo planta pa' la chela, con cañacito me emborracharé Cervecita, cervecita yo quiero tomar Si no tengo planta pa' la chela, con cañacito me emborracharé Hoy tomaré, me emborracharé Hasta las seis de la mañana Ya no tengo plata, ya lo terminé Pero la semana ya trabajaré Hoy tomaré, me emborracharé Hasta las seis de la mañana Ya no tengo plata, ya lo terminé Pero la semana ya trabajaré Hoy tomaré, me emborracharé Hasta las seis de la mañana Ya no tengo plata, ya lo terminé Pero la semana ya trabajaré Hoy tomaré, me emborracharé Hasta las seis de la mañana Ya no tengo plata, ya lo terminé Pero la semana ya trabajaré Y ya no tengo plata, ya lo terminé Y ya no tengo plata, ya lo terminé Suena bonito Con Estudio Universal De Luchito Paredes 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 Luchito Paredes